Bueno, falta todavía la Cámara de Senadores. Nosotros esperamos todavía frenarlo. Creo que nos meten graves problemas. Si hablamos de Coahuila, vamos a tener serias complicaciones y no solamente por la homologación del IVA. ¿Cómo no hay homologación? Pero con el 8.25 de Estados Unidos, donde es la dinámica de la frontera. Vamos a analizarlo. De hecho, a eso vamos. Toda esta semana vamos a estar trabajando. Tenemos hasta el día último de octubre para pasar la votación. Y bueno, pues yo también espero que todos mis compañeros vayamos como un bloque en contra de la reforma, por supuesto. ¿El PAN va entonces? Por supuesto. Por supuesto, espero que todos vayamos como uno solo en contra, a favor del pueblo, a favor de los ciudadanos, a favor de que nos entregaron la confianza y que nos llevaron a un escaño. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez. Gracias. Gracias. Gracias.